¿Y qué piensas, linda? ¿Y qué piensas, linda? ¿Y qué piensas, linda? No me pregunten cómo así es mi fe La fiesta del tatita yo pasaré No me pregunten cómo así es mi fe Le entregaré mi corazón Le pediré su bendición Le entregaré mi corazón Le pediré su bendición Por ti mi tatita, tatita Santiago Yo pasaré Por ti mi tatita, tatita Santiago Con mucha fe Por ti mi tatita, tatita Santiago Yo pasaré Por ti mi tatita, tatita Santiago Con mucha fe Este es el cariño María Paucaja de Velarde Y a todos los exprestes De anteriores gestiones y deudos Tengan la bendición De nuestro querido Tata Santiago La fiesta del tatita Yo pasaré Yo pasaré No me pregunten cómo así es mi fe La fiesta del tatita yo pasaré No me pregunten cómo así es mi fe No me pregunten cómo así es mi fe Le entregaré mi corazón Le pediré su bendición Le entregaré mi corazón Le pediré su bendición Por ti mi tatita, tatita Santiago Yo pasaré Por ti mi tatita, tatita Santiago Con mucha fe Por ti mi tatita, tatita Santiago Yo pasaré Por ti mi tatita, tatita Santiago Con mucha fe Para ti tatita, tatita Santiago De corazón ¡Mara! 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 excuseú ¡Mara! Gracias por ver el video